hola mi gente linda bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es BTS es cancelado en china y se arma la controversia esta triste historia de BTS sobre las críticas que tuvieron los chicos de BTS por parte de internauta de china por el discurso ARP M en china por la recepción de un premio hubo bastante polémica para corea y el resto del mundo pero la verdad no había necesidad de enojarse pero para las personas en china si lo hubo le contaré los hechos que están pasando ahora con este conflicto vamos a comenzar por BTS recibió el premio Van Flynn que es un reconocimiento que se le otorga a las personas que ayudan a contribuir los lazos entre Corea del Sur y EEUU en este agradecimiento ARP M dijo que era este año donde se marcaba el aniversario número 70 de la guerra de Corea del Sur siempre recordaremos la historia de dolor de las dos naciones que compartieron juntas el sacrificio pero al referirse ARP M a las dos naciones se refirió a Estados Unidos y a Corea del Sur y recordaba a los soldados que partieron en la guerra se dice que fallecieron unos 200 mil soldados de Corea del Sur y 36 mil soldados norteamericanos el tema es que hay muchos internautas chinos se levantaron en quejas porque ARP M no incluyó a China que también efectivamente participó de la guerra y según datos oficiales unos 180 mil efectivos han muerto en este conflicto armado muchísimos chinos comenzaron a escribir en las redes sociales que estaban molestos porque ARP M no los incluyó en esta mención y acusó a BTS de estar negando la historia incluso las armas chinas renunciaron al fandom y en los comentarios tildaban a BTS de un discurso político y que estaban ofendidos de que no hayan incluido a China comenzaron a multiplicarse en las redes sociales a tal punto que muchas marcas internacionales les comenzaron a retirar las publicaciones donde aparece en BTS por ejemplo Samsung Galaxy que tiene la edición completa de BTS eliminó ese posteo de su página también lo mismo sucedió con Hyundai y XILA para muchos coreanos este discurso de ARP M estaba bastante lógico porque precisamente se celebraban los lazos entre Corea del Sur y Estados Unidos además en la guerra de Corea China estuvo peleando en el bando contrario contra los surcoreanos y los soldados de Estados Unidos y formaba parte de la coalición de Corea del Norte y la Unión Soviética en la opinión de las personas le recomendaron a BTS que debe de ignorar este incidente y que siga para adelante esta reacción de China no es importante para BTS ya que es el número uno y un gran éxito mundial y indiscutible desde Estados Unidos se escucharon muchísimas voces en contra de esta postura china al decir que muchos soldados estadounidenses murieron a manos de los chinos chinos entonces no había nada que conmemorar en este contexto muchos medios internacionales de gran prestigio de New York Times y BBC tomaron este caso generando que muchos de sus lectores se levantaran en comentarios y generalmente esta causó que se generara una gran controversia en redes sociales y que esto llegó a las esferas políticas un vocero del ministerio de relaciones de China salió a decir que hay que seguir trabajando en los tiempos de las buenas relaciones entre Corea del Sur y China también por la presión y las redes sociales y los medios globales hicieron que en China las aguas se calmaran bastante los medios surcoreanos informaron que han desaparecido muchísimas notas periodísticas chinas que hacían referencia a este conflicto y junto a este mermaron las críticas en las redes sociales en China bueno mi gente linda esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y me sigas regalando tu gran apoyo también no te olvides de activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación